Cuatro herramientas con las que cuentas para hacer negocios en LinkedIn. La primera, tu perfil profesional y las de tus colaboradores. Segundo, tu página de empresa o varias, dependiendo las unidades de negocio con las que tú cuentes. Tercero, grupos. Uno o varios, dependiendo los intereses que puedan tener tus públicos objetivos. Y la última, la publicidad, que siempre la recomiendo luego de implementar estrategias orgánicas.